Esto es Crónica al Momento. Normalistas y policías de la Fuerza Estatal del Estado de Guerrero se enfrentaron en el libramiento de Chilpancingo, Tixla, dejando un saldo de 11 uniformados heridos y un tráiler quemado. Los normalistas atacaron a los antimotines con cohetones, piedras y palos, mientras que las fuerzas del orden replegaron a los estudiantes con gases lacrimógenos. Los ocho mexicanos fallecidos en Egipto por un ataque del ejército egipcio llegaron este martes a México. El viernes pasado llegaron también otros seis mexicanos que resultaron heridos en el ataque, ocurrido el 13 de septiembre pasado. Hoy se celebró el Día Mundial sin Auto. Por esta razón, diputados, senadores, funcionarios y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, viajaron a pie, en bicicleta, en metro o en autos eléctricos para llegar a su trabajo. El Papa Francisco aterrizó en la capital de los Estados Unidos, procedente de Cuba. Fue recibido por el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden para iniciar una visita pastoral de cinco días a este país. El gigante alemán Volkswagen equipó modelos diésel en los Estados Unidos con un software que falseaba datos de emisiones contaminantes. Al revelarse este fraude, la empresa decidió suspender la venta en Estados Unidos de sus modelos diésel de cuatro cilindros, Volkswagen y Audi. En la bolsa de Frankfurt, las acciones de la empresa han caído casi 40% en solo dos días. Manténgase informado a través de www.crónica.com.mx.